1. Urusei Yatsura del 2022 es un anime basado en un manga del mismo título escrito por la legendaria Rumiko Takahashi, autora de Ranma y Medio, entre otros. 2. Este anime fue anunciado en mayo de 2022, exactamente 44 años después del manga original. 3. Este anime es un remake de la serie Urusei Yatsura de 1981 y sí, hay 41 años de diferencia entre ambos proyectos. 4. Este remake es un poco más ligero en comparación al anime ochentero al momento de referirnos a Lekchi. Asimismo, ambos proyectos guardan semejanzas y diferencias con el material original. 5. El remake tendrá 52 capítulos divididos en 4 temporadas y las cuales tocarán los arcos más importantes del manga. Cabe acotar que hasta la fecha de subida de este video ya se emitieron 2 temporadas. 6. Fumi Hirano y Toisho Furukawa son los únicos seiyus de la versión de 1981 que volvieron al remake. Ambos interpretaron a los protagonistas en la versión ochentera, pero aquí interpretan a sus padres, más en específico a la madre de Loom y al padre de Ataru. 7. En esta versión, Loom es interpretada por Sumire Huesaka, voz de Nagatoro en Ijiranaide Nagatoro, Lin en Isekaiwa Smartphone y próximamente Rangnai Mawari en Rokudou no Onatachi. 8. En esta versión, Ataru es interpretado por Hiroshi Kamiya, voz de Levi en Attack on Titan, Ego en Blue Lock y próximamente Zane en la segunda temporada de Shinigami Bokchan to Kuromeit. 9. El grado de pasión por este anime fue tal que la seiyu de Loom, Sumire Huesaka, interpretó el primer opening de la versión de 1981. En la descripción encontrarán esta simpática versión. 10. El anime fue hecho por David Productions, estudio responsable de la franquicia Yo-Yo's. 11. El anime fue orchestrado por Netflix, y editó por Neil bpert Gl strumming bíjarne honrarmente con norよほ applicant un kero y توcajen stomach bag spaceship explode en commune. Así que centro pues grabemos este AMため de contrapección Branstal, cumpl ?? 12. 19 20. 20. 21. 20. 21. Gracias por ver el video